...de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, artículos científicos. Respecto a los artículos publicados por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en revistas indexadas ISI durante los últimos años, afortunadamente esto tiende a incrementarse paulatinamente. Tenemos las cifras que ustedes ven en la pantalla. Y si desagregamos dichas publicaciones del año 2004 por facultades, tenemos que las facultades de las ciencias básicas son las que tienen mayor incidencia en artículos ISI, seguido por la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, afortunadamente un artículo de la Facultad de Letras figura en esta base de datos y precisamente es de nuestro acompañante en la mesa, el ex profesor de la Facultad, Carlos Vilches. Respecto a las tesis, las titulaciones y graduados con tesis en la Universidad de San Marcos, hago esta referencia porque, como les decía inicialmente, constituye uno de los indicadores de las publicaciones científicas en un país. Respecto a las tesis en la universidad, pueden ustedes observar las cifras que sin necesidad de análisis podrían decirnos la realidad que esta muestra. Tenemos así, por ejemplo, que en el pregrado para el año 2005, de los 4.238 egresados, solo fueron titulados 243 egresados, si se quiere, ¿no?, que representa el 6%. Y en el caso de las maestrías, de 549 egresados, solo se titularon 71 de ellos, que representa el 13%. Cifra casi similar, en el caso de los doctorados, de 148 egresados para dicho año, se titularon 17, representando el 11%. ¿Y cómo estamos en cuanto a las tesis en nuestra Facultad de Letras y Ciencias Imágenes? A partir del reciente trabajo de la profesora Isabel Miranda, en la cual recopila y reseña un total de 669 tesis desde el año 1869, en un periodo de 133 años de labor intelectual, distribuidas entre las seis especialidades que actualmente integran la Facultad. En el caso de bibliotecología, no es justificación, es explicación. Probablemente el porcentaje que los atañe está en relación directa a que nuestra especialidad se inicia recién en 1980, a diferencia del año de referencia de estas tesis que vienen desde 1869. Pero si comparamos porcentualmente las cifras con otras facultades, caso de filosofía, caso de literatura, etc., que datan de años, bueno, de cerca de más de 100 años, la explicación se deduce por ella sola. La siguiente. ¿Qué pasa con la producción científica en bibliotecología y ciencias de la información? Los trabajos publicados en el año 2006 por Fortunato Contreras señalan que la comunicación e información de las investigaciones, los proyectos, reflexiones, análisis e ideas en bibliotecología son difundidas y dadas a conocer a través de diversos medios de publicación vigentes. Para entonces, él hace referencia a este cuadro en la que destaca, básicamente, tres publicaciones con sus años de inicio, quienes las editan, los números de publicaciones editadas hasta la fecha y los artículos publicados en ellas. Ya la colega María Talavera ha hecho referencia al contenido y al número de ellos. En la temática de mayor incidencia, de acuerdo a Contreras, encontramos, en primer lugar, los servicios de biblioteca, la profesión de la información, la publicación y distribución e investigación de las ciencias de la información. Y también hace un resumen sobre las tesis, informes profesionales y libros publicados en nuestra especialidad. Respecto a las tesis, en el caso de la Universidad de San Marcos, da cuenta de 20, aunque le faltó uno, porque Isabel Miranda da cuenta de 21. Respecto a informes profesionales, da cuenta de 80 informes profesionales y sobre libros de bibliotecólogos, desde el año 90 hasta el año 2006, refiere de 31 de ellos. Acompaña a esta publicación una referencia completa de cada una de las tesis, informes y libros de los autores. No obstante las cifras que se muestran en los datos que les acabo de señalar, debo citar una preocupación que manifiesta el doctor López Yepes, convirtiéndome así en leudora de su conocimiento, cuando dice que efectivamente la mayor parte de artículos y comunicaciones publicadas en diferentes revistas no ostentan el carácter de científico, esto es, no reúnen las condiciones que deben predicarse de los mismos, a saber, presentación y juicio de un problema objetivo o tema de investigación, un diseño del método adecuado para esta investigación, la correcta selección de las fuentes sobre las que ha de reflexionar el autor y una propuesta y conclusiones. Lo mismo que se traduce en el esquema más usado, que viene a ser objetivos, materiales, métodos, resultados, discusión y conclusiones. En suma, para que un artículo sea considerado científico y que realmente aporte el conocimiento, debe cumplir con los estándares internacionales mínimos de calidad. A manera de conclusión, debo señalar que es menester que se adopten políticas de incentivo a la investigación, partiendo desde el Estado y las instituciones que haya conforme, y que hayan mentes lúcidas que se involucren en la investigación como una condición de su labor intelectual, a su vez, única garantía de que la bibliotecología pueda seguir desarrollándose hasta convertirse en una disciplina científica. Muchas gracias. Rosalía nos presenta un análisis interesante de la importancia de la investigación científica, tecnológica y humanística.